El clásico francés entre el Olympique de Marsella y el PSG terminó 0 a 0. El equipo de Pochettino contó con los cuatro fantásticos desde el arranque, hablamos de Messi, Di María, Neymar y Mbappé. En el primer tiempo se anularon dos goles a instancias del VAR, primero el de Luan Pérez en contra tras un remate de Neymar y otro del Marsella por offside en el gol de Milik. Esta era la primera vez que se encontraban Leo Messi y Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia 2018, en donde todo fue un caos. Al minuto 57 Hakimi fue expulsado por cortar una ocasión manifiesta de gol. Con este empate el París sigue en lo más alto de la Ligue 1 con 28 puntos mientras que el Marsella quedó en la cuarta posición con 18 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.